La Televisora Virtual Ebeneser, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la Televisora Virtual Ebeneser, la señal que viene de Dios. La Televisora Virtual Ebeneser 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 Amén La Televisora Virtual Ebeneser Amén 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 Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré, derribaré a tu adversario y no los hallarás, vencerá en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Y no los hallarás, vencerá en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré, te daré lo mejor del trigo. Y no los hallarás, vencerá en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y aquí se siente, y aquí se siente, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz y el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz y el amor que Dios me da. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Díganlo. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. Y aquí se siente la presencia de Dios, y la tierra se llenó de su alabanza. No temeré mal alguno, porque conmigo él estará, mi vida entera fue una agonía. Lo mucho que sufrí, nada me podrá apartar de Jesús, mi salvador, donde yo podré encontrar alguien que me ame igual, no, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor, si viene la tentación, pruebas o tribulación. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. No, no lo hay aquí en la agonía. No, no lo hay aquí en la tierra, ni en el fondo de la mar, mi vida entera fue una agonía. Queriendo ser feliz. Con Cristo muy feliz me siento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto nos pueden decir que se sienten felices? ¡Dale un aplauso al Señor, se lo merece! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Página número 14 en nuestro gimnario. El número 39 La Hay poder en Jesús. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? ¡Sí! ¡Con gozo! ¿Quieres el árbol de toda maldad? ¡Tan solo hay poder en mí, Jesús! ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¡Tan solo hay poder en Jesús! ¡Espero! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar? ¿Quieres vivir y gozar? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Quieres vivir y gozar? 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 ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Quieres vivir y gozar? ¿Quieres vivir y gozar? ¿Hay poder? ¿Quieres vivir y gozar? 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 Otra vez el coro, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, en la sangre del Dios. Amén. Él murió, pero lo necesitó también. ¿Lo creen? Gloria a Dios. Vamos a la página número setenta. El ciento treinta y seis. Sol mayor. Aleluya. Cansado y triste vine al salvador. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Mi eterna dicha y en su amor. Mi culpa él llevó. ¡Bú! Mi culpa él llevó. Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. ¡Eso es otra vez! Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Una segunda. Una segunda. Borrados todos mis pecados son. A él feliz elevo mi canción. Mi culpa él llevó. 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 Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Ya vivo libre de condenación, tu dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa a él llevó, mi culpa a él llevó. Al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó, si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevarás. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevarás. Mi culpa a él llevó. Mi culpa a él llevó. Mi culpa a él llevó. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevarás. La segunda. Borrados todos mis pecados, mi culpa a él llevó. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevarás. Elevo mi canción, mi culpa a él llevó. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevarás. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevarás. Perdón tendrás si acudes al Señor, mi culpa llevarás. La tercera. Ya vivo libre de condenación, tu dulce paz tengo en mi corazón. Te espero. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevarás, tu culpa llevarás, perdón tendrás si acudes al Señor. Tu culpa llevarás, mi culpa él llevó. Al Señor, porque él me salvó, mi culpa él llevó. Al Señor, porque él me salvó. Aleluya. Dan gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a orar por estas necesidades. Alabado sea el Señor. Mi hermana Fraile, le pide al Señor por su hijo Jorge, que está en el Perú, y se quedó sin empleo, para que el Señor le conceda un empleo. O si es la voluntad del Señor, mudarse a Chile. Hágase conforme a su voluntad, Señor. Oraremos por nuestro hermano Jorge. Amén. 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 Bendito sea su nombre. Amén. 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 a mi hermano Jorge allá en el Perú Señor así se ha hecho para la gloria de tu nombre así también a Juan Pastrán mi sobrino Señor llévalo con tu bendición y tu cuidado guárdalo Señor y que prospere su viaje y así también mi sobrina Señor que para dar a luz sé con ella bendiciéndola guardándola en todo Señor pueda dar a luz tranquila y felizmente Señor así también por esta vida Xavier Peraza que recibió estos disparos Señor sé con él lo van a operar tú con él Señor ayudándolo en todo pon tú tus manos ahí Señor cuando el cirujano vaya a sacar este proyectil Señor tú lo ayudes para la gloria de tu nombre y así se ha hecho para tu gloria y honra bendice también la ofrenda Padre en tus manos la ponemos a cada uno de mis hermanos que ofrendan bendícelos y ayúdalos Señor en el nombre de Jesucristo así te lo pedimos Amén y Amén pasen adelante mi hermano Amén 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 Música ¡Gracias! 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 Lo veo con otro hermano Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya Pongámonos de pie ¿Cuántos anhelan a Cristo? Yo anhelo a Cristo Do Mayor Aleluya Cántelo de corazón en esta tarde Gloria Yo anhelo Yo anhelo a Cristo Anhelo En mi alma Por Él Sentirme cerca Sentirme cerca Y en su presencia Y en su presencia Anhelo Hay en mi alma Por Él Anhelo Yo anhelo Yo anhelo a Cristo Yo anhelo a Cristo Anhelo a Cristo En mi alma Por Él Por Él Sentirme cerca Sentirme cerca Y en su presencia Y en su presencia Y en su presencia Por Él Por Él Cantémoslo una vez más Yo anhelo Yo anhelo Yo anhelo En mi alma En mi alma En mi alma En mi alma Yo anhelo Lo hay En mi alma En mi alma Una maravilla En mi alma En mi alma En mi alma Salvo Salvo Y en mi alma Una maravilla Jesucristo Cuando Él Él me salvó Cuando Él me salvó Cuando Él me salvó Cuando Él me salvó Una maravilla Cuando Él me salvó Gracia Gracia Él mostró Gracia Él mostró Gracia Él mostró Una maravilla hizo Cristo cuando Él me salvó. Cantémoslo una vez más. Cuando Él me salvó. Cuando Él me salvó. Una maravilla hizo Cristo. Una maravilla hizo Cristo cuando Él me salvó. Gracia Él mostró. Gracia Él mostró. Vida eterna Dios. Una maravilla hizo Cristo cuando Él me salvó. Solo creer, solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer, solo creer. Solo creer, solo creer. Todo es posible. Todo es posible. Solo creer, solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Confié, confiéselo una vez. Confiéselo una vez más. Solo creer. 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 Todo es posible. Dígale al Señor, Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Aleluya. Señor, creo en ti. Todo es posible. Todo es posible. Sí, Señor. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amén. 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 Tan solo sé, doquiera esté, mi Padre amante cuidará de mí. Solamente para los que creen. Solamente el que cree verá al Señor obrando en su medio. Porque la incredulidad no agrada a Dios. Aleluya. Página 4, el himno número 8. Confío en Dios, muy cerca está de mí. Do mayor. Todos. Confío en Dios, muy cerca está de mí. Me hará. Me hará vencer en la cruel tentación. Tan solo sé, doquiera esté, doquiera esté. Mi Padre amante cuidará de mí. Es sí, el coro. Confío en Dios, quien es mi ámparo fiel. En luchas crueles, mi defensor es él, se apaga el sol en su árbol, mi padre amante cuidará de mí. La segunda, confío en Dios, muy cerca siempre está, en tierra o mar, en tierra o mar, su protección me da. En mi dolor, en mi dolor, con grande amor, con grande amor, mi padre amante cuidará de mí. El coro, confío en Dios. En luchas crueles, mi defensor es él, se apaga el sol en su árbol, mi defensor es él, se apaga el sol en su árbol, mi defensor es él, se apaga el sol en su árbol, la primera, confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios. Muy cerca está de mí, me hará vencer en la cruel tentación. Amén. Tan solo sé, no quiera esté, mi padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, confío en Dios. Confío en Dios, confío en Dios. Confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios. ¿Quién es mi amparo fiel? En luchas crueles, mi defensor es él, se apaga el sol en su árbol, se apaga el sol en su árbol, Mi Padre Amante, la segunda, confío en Dios, muy cerca siempre está, en tierra o mar, su protección me da. En mi dolor, con grande amor, mi Padre Amante cuidará de mí, el coro, confío en Dios. Amén. 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 Mi Padre Amante, una vez más el coro, confío en Dios. ¿Quién es mi amparo fiel? En luchas crueles, mi defensor es él, se apaga el sol en su arremol. Mi Padre Amante, la segunda estrofa, confío en Dios. Muy cerca siempre está, en tierra o mar, su protección me da. En mi dolor, en mi dolor, con grande amor. Mi Padre Amante cuidará de mí, confío en Dios. Quien es mi amparo fiel, en luchas crueles, mi defensor es él. Se apaga el sol en su arremol, mi Padre Amante cuidará de mí. El coro, confío en Dios, mi amparo fiel, en luchas crueles. Quien es mi amparo fiel, en luchas crueles, mi amparo fiel, en luchas crueles, mi amparo fiel, en luchas crueles. Se apaga el sol en su arremol, mi amparo fiel, se apaga el sol en su arremol. Mi padre amante cuidará de mí. Amén. Los que confían en Dios, dígale a su hermano o al que tiene al lado, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Nunca se le olvide. Con el corazón se cree y con la boca se hace confesión. Lo que usted cree, usted debe confesarlo. Usted debe decir lo que usted cree. Si usted confía en Dios, entonces confiéselo. Aleluya. Página 33. Aleluya. ¿Cómo podré estar triste? En realidad son preguntas, ¿sabe usted eso? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Ahora viene una afirmación. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Todos. Página 33. Página 33, el himno 65. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. ¡Feliz cantando alegre! ¡Feliz cantando alegre! Si aún las aves, seguro asilo en él. Yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Nunca te desalientes. Nunca te desalientes. ¡Feliz cantando alegre! Oigo al Señor decir. ¡Oigo al Señor decir! Y en su palabra, fiado. Y en su palabra, fiado. ¡Agua al dolor, oír! ¡Agua al dolor! ¡A Cristo paso a paso! ¡A Cristo paso a paso! ¡Yo sigo sin cesar! y todas sus bondades me da sin limitar y todas sus bondades me da sin limitar feliz cantando alegre yo vivo siempre aquí si el cuida de las aves cuidara también de mi si el cuida de las aves cuidara también siempre que soy tentado siempre que soy tentado porque en la sombra estoy más cerca de el camino si protegido voy si en mi la fe desmaya y caigo en la ansiedad tan solo él me levanta tan solo él me levanta me da seguridad tan solo él me levanta tan solo él me levanta me da seguridad feliz 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 si el cuida de las aves si el cuida de las aves cuidará que cuidara 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 amén cantémoslo una vez más ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? ¿Y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo. Mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen. Seguro asilo en él. Amén. Si aún las aves tienen. Seguro asilo en él. ¡Feliz cantando alegre! ¡Feliz cantando alegre! ¡Amén! Yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves. ¡Feliz cantando alegre! 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 Si él cuida de las aves. ¡Feliz cantando alegre! de mí, nunca te desaliente, nunca te desaliente, oigo al Señor decir, en su palabra, a cuando al dolor huir, aleluya, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, bondad me da sin limitar, sin limitar, y todas sus bondades, me da sin limitar, feliz, feliz, cantando, alegre, aleluya, si el cuida de las aves, cuidará también de mí, si el cuida de las aves, cuidará también de mí, amén, 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 amén. ¿Cuántos creen eso en verdad? Y no es solamente creerlo, vivirlo, experimentarlo, amén, amén, por eso usted no tiene, como dicen por ahí, dolor de cabeza, porque usted tiene un Padre fiel, amén, si Dios lo prometió, Él lo cumplirá, por eso dijo, no valen, no valen ustedes más que muchos pajarillos, y si el cuida de las aves, ¿cómo que no va a cuida suyo? Amén, somos hijos del Padre Celestial, hijos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Por eso dice la Escritura, vamos allí, Primera de Juan, Dios le bendiga, aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, aleluya, sea Dios glorificado, Dios bendiga, Dios le bendiga, amén, 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 bienvenidas, que lo bendiga, gloria a Dios. Primera de Juan 4, verso 4, en el nombre de Jesucristo, CHIGITOS, VOSOSOTROS SOY DE DIOS, Y LOS HABÉIS VENCIDOS, Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Amados, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Dios bendiga su palabra Pueden sentarse hermanos y hermanas, Dios les bendiga Gloria a Dios Que maravilloso es poder saber No porque lo oyó Sino porque le fue revelado Amén Captó Cuando hablamos Y vemos esta verdad tan tremenda Que por cuanto somos de Dios Hijitos Dice allí la expresión Mire como Dios nos habla Hijitos Dios haciendo una cercanía con sus hijos Como le dice usted a su hijo Hijito mío Hijita mía Hijitos Vosotros sois de Dios Como lo diría Juan Inspirado por el espíritu de Dios Una cosa es leerlo Y otra cosa sería haberlo escuchado Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Oh bendito sea Dios Por eso no hay nada Que lo pueda hacer usted Voltear atrás Porque ya está decretado por Dios Vosotros los habéis vencido Aleluya ¿Cuánto dicen amén hermanos? Amén Y la clave La clave Para poder vencer Está allí Porque mayor Es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Y usted sabe Quien es el mayor Que está en vosotros El que está en vosotros Es el consolador Es el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Por eso El mundo Está hablando del cosmos El mundo no nos ama O no nos oye Porque Son del mundo Pero cuando hay algo En usted Que lo inclina O lo atrae Hacia las cosas De Dios Es porque hay algo Amén Cuando usted Oye De Dios Algo pasó Oye Me agrada Lo que están diciendo En algunos casos Alguna gente ha dicho Eso como que es conmigo Ha pasado así En alguna persona Y de repente Usted como que me conoce Como sabe usted Estas cosas No, no Es el Espíritu de Dios Así trabaja Dios Y Dios está trabajando Ahora más Tremendamente Porque ahora Reconocemos Cuán cercano Está Dios De nosotros Aleluya Y lo que pudimos Escuchar esta mañana Cuán cercano Está Dios Amén ¿Qué más pruebas Podemos pedir? Amén Todavía habrá Alguien con dudas Amén Eso sería un pecado Imperdonable Amén Porque Dios Nos está pegando En la cara Dios nos está Hablando Abiertamente Y nos está Dando Dirección Nos está Anunciando Lo que viene Nadie sabe Lo que está En la mente De Dios ¿Quién lo sabe? La gente quisiera Saber Que es lo que está En la mente De Dios Pero mire Dios nos da El privilegio Tenemos esa escritura Ya Amos 3.7 No ha ganado El Señor Jehová Sin que revere Su secreto A sus siervos Los profetas Pero hoy día Por la gracia De Dios Había una promesa Que ahora recordamos Las cosas secretas Les pertenecen A Jehová Pero las reveladas Son para nosotros Y Él nos las está Revelando Por medio De su Espíritu Santo Y eso es lo que Dios quiere Que usted sea Participante De eso Amén Pero para poder Entrar y ser Participante De esto Hay una condición Y ahí donde Todo el mundo Se frena Porque todo el mundo Quiere abocarse A que Un momentico Ya va ¿Lo quiere? Sí Ajá Pero así no puede ¿Está? Como la combinada O como la invitación A la boda Y entró Y entró uno No vestido De boda ¿Cómo entraste? Porque la entrada Es por la puerta Y si la entrada Era por la puerta Y estaba adentro ¿Por dónde se metió? Tuvo que haberse metido Por alguna parte Pero el hombre Pero el hombre que estaba Dijo No por la puerta Entró por otro lado Amén Tenemos que hallar Hallamos gracias Delante de Dios Cuando O queremos entrar O que Dios Está mostrándonos Pero Dios dice Límpiate Amén Lava tus vestiduras Dios dijo Por la boca de Josué Le dijo a aquel pueblo Santifíquense hoy Lave su ropa Mañana Jehová Hará Maravillas Esa es la promesa De Dios Pero Dios dice Límpiense Amén Y gloria a Dios Por aquellos hombres Y mujeres Que se están limpiando Y el que está limpio Límpiese más Amén Y el que es santo Santifíquese más Y el que es justo Practique la justicia Todavía No es tiempo De parparear No es tiempo De avanzar Amén Cualquier momento De esto Algo va a pasar Si eres el mismo Ayer, hoy Y por siempre Amén ¿Estará Dios Aquí para cumplir Lo que Él prometió hacer? ¿O no? Lo que Él prometió hacer Lo tiene que hacer Porque no fue el hombre Es Dios Quien dio La promesa Amén Ahora simplemente Escudriñemos Las escrituras Y encontremos Lo que Él está Supuesto Hacer Hoy Amén Y esa es la razón Por la cual Dios viene Haciendo Ciertos Movimientos Amén Como cuando Dios comenzó La restauración Con Lutero Después con Welly Y después Con los Pentecostales Y esos cambios Esos cambios Esos cambios Trajeron Muchas situaciones Adversas Entre la gente Y la gente Comenzó a pensar ¿Y será que? Comenzó Dios A condenar Y a corregir Y a exhortar Al pueblo Y la gente No entendía Que estaba pasando Porque la gente Tenía una manera De ser O de actuar O de hacer Las cosas Pero no a la manera De Dios Si no lo estaban Haciendo a su manera Dios Hoy nos está diciendo ¿Cuál es la manera De hacer las cosas? ¿Cuál es la manera De arreglar Nuestras vidas? ¿Y cuál es la manera De ponernos En línea Con Dios? Amén Bendito sea El nombre del Señor Pero Dios Nos ha traído Por etapas Y cada etapa Requiere Un precio Amén Lo vemos En lo natural Y lo vemos También en lo espiritual Hay un precio Que pagar Para las cosas Y naturalmente Vemos a los muchachos Cuando van creciendo Los estamos educando Los estamos llevando A la escuela Los estamos llevando Primero al kinder Después a la escuela Después a la básica Después a la universidad Y cada renglón O cada etapa El precio Se pone más alto El esfuerzo Tiene que ser Más grande Y ya cuando Entra la etapa Universitaria Y ya va a graduarse La cosa Se pone más fuerte Pero usted Pero usted no quiere Que el muchacho Se quede Amite el camino Usted quiere Que llegue Al cumplimiento Para esto Me esforcé Dice papá y mamá Para esto Lo sacrificamos Para que este muchacho Fuera Un profesional Y gloria a Dios Por eso No está malo Está bien eso Que lo alcance Lo logre Y se siente El padre Y la madre Satisfecho Como en esa expresión Que decimos Se siente orgulloso Una expresión Muy común Que siempre mencionamos No debería ser Adecuada ¿Verdad? Y no más bien Se siente Satisfecho Que su hijo Alcanzó Aquella meta Y usted se siente Mire Ese es mi hijo Cuando sale ahí Fotografiado Con el rollito ahí O con el título Abierto Usted quiere mostrar Eso a todo el mundo ¿Verdad? ¿Y qué estudió? Dígame si es una cosa Bien alta Es científico Uy Es médico Cosas así Usted siente Algo por dentro De satisfacción Ese es mi hijo Dígame Cuando está allí Esperando que lo nombren Y lo nombran Usted brinca De alegría Porque yo brinqué De alegría ¿Sabe? El día que se graduó Mi hija Allá en el poliedro De Caracas Imagínese Cuando yo escuché Su nombre Pose para adelante Parecía que el corazón Se me iba a salir Yo dije ¡Esa es mi hija! Todo el mundo mirando Yo pensé que otros Me iban a acompañar La única voz que se escuchó Fue la mía ¡Termento! Ahora Eso lo sucede En la parte humana A nosotros Porque estamos viendo El cumplimiento De una meta Los resultados De un sacrificio Amén Todo aquello De lo cual usted Se enfocó Lo logró Ahora Volteemos el cuadro Amén Si nosotros Nos pudimos sentir Orgullosos O satisfechos Y brincamos De alegría Por aquel muchacho O aquella muchacha Que logró Alcanzar aquello Para lo que usted Se sacrificó Y se trazó Aquella meta ¿No cree usted Que Dios También se regocija? ¿Ah? ¿Cómo dijo El Señor La voz allá Este es Mi Hijo Amado En el cual Tomo Contentamiento Tremendo ¿No? Amén En una ocasión Fíjese Sin Tener El Espíritu Santo Los discípulos Jesús Los mandó Y los comisionó Para que fueran A predicar El Evangelio A echar Fuera El demonio A limpiar Leproso A resucitar Muertos Y dice La palabra Que fueron Y de acuerdo A la comisión Que Dios Le dio Operaron Y vinieron Regocijados Diciendo Aún Los demonios Se nos sujetan En tu nombre Y eso Y eso hizo Que las huestes Espirituales De maldad Se removieran Y Jesús Dijo Con razón El diablo Bajó del rayo Como un rayo Del cielo Porque estaban Aquellos hombres Haciendo Exactamente Como Dios Les dijo Que hicieran Amén Sin El bautismo Del Espíritu Santo Simplemente Bajo una Comisión Pero Dios No quiere Que usted Se quede ahí Estancado Dios quiere Que usted Llegue a la meta Dios quiere Que usted Alcance La promesa Porque la promesa Es para usted Todo aquel Que crea Para los que están lejos Y para cuanto El Señor Nuestro Dios Llamare Dijo Esto no se ha acabado Esto sigue Está extendido Hacia allá Ahora Dios Se expresa Amén Así como se expresó Sobre David Un hombre conforme Al corazón de Dios Así como se expresó De un Salomón Conde dijo Que no había un hombre Sobre la tierra Con tanta sabiduría Y riquezas Las cuales Dios Se les había dado Él no pidió riquezas Pidió sabiduría Y Dios se la dio Sin reproche Amén Dios pudo ver A un Daniel Y le digo Varón de deseos ¿Cuáles eran Los deseos de él? ¿Cuáles eran Los deseos de Daniel? ¿Ser una gran persona? ¿Ser el próximo gobernador? Su deseo fue No me contamino Se puso de acuerdo Con aquellos hermanos Que estaban allí Cercanos a él Y dijo Nos proponemos A nuestro corazón A no contaminarnos Ni con las comidas Ni con las bebidas De este hombre ¿Por qué? Porque ellos sabían Que las comidas Y las bebidas Estaban siendo Sacrificadas A ídolos Y yo dijo Nos proponemos A no contaminarnos ¿Y cómo van a hacer? ¿Qué van a comer? Y ellos no estaban Codiciando Las comidas del rey Ni olfateándolas Nada de estas cosas Ni codiciando Ni besiando Nada de eso ¿Y qué van a comer? Menos frutas Y legumbres Suficiente Y por proponerse Ellos A no contaminarse Mire lo que Dios hizo Ellos Delante De aquellos hombres Tuvieron que comparecer Para ver Sus semblantes Y dice la palabra Que el semblante De aquellos Muchachos Era mucho mejor Que los que comían La comida De la casa del rey Mire como Dios honra Al que le honra Por eso Cuando el hombre Se propone Servir a Dios La vida dice Que le sirvamos a Dios Con integridad Y con verdad No le ponga Peros a Dios Que hay luchas Que hay tentaciones ¿Quién no es tentado? Yo quiero saber ¿Quién no es tentado? ¿Cuántas hermanas No son tentadas? ¿Cuántos varones No son tentados? Todos somos tentados Diariamente A cada momento De mucha manera Pero ser tentado No es pecar Eso no es pecado Pecado es caer En la tentación Y por eso dice No nos dejes caer En la tentación Más líbranos Más líbranos Del malo Entonces Hoy día Este es el tiempo Más conflictivo Para la humanidad Especialmente Para los creyentes Este es el tiempo Donde se requiere Verdaderamente Estar asido De la mano De Dios Haber sido Posesionado Por el Espíritu Santo Para no Contaminarse Contaminarse Porque este es el tiempo Donde hay más cosas Que corrompen Al hombre Y a la mujer Donde hay abundancia De espíritus De error Amén Pero ahora ¿Cómo sé yo? ¿Cómo detecto yo Un espíritu De error? Teniéndolo a él Teniendo al Espíritu Santo Porque Él se transfigura Ese espíritu de error Se transfigura Como si fuera Un espíritu De luz O como si fuera Un mensajero De luz Y entonces ¿Cómo lo descubro? Teniendo al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Le da a usted Todas las herramientas Que son necesarias Para conocer Al diablo En todos sus movimientos Amén Jesús siendo hombre Porque era Dios Hecho hombre Conocía cada paso Que Dios Que Dios le ordenaba Dar Pero también Conocía cada paso Que el diablo daba Y de igual manera Sabía Los instrumentos Que el diablo Podría usar Fuera Y alrededor De él también Usted y yo Como cristianos Como hijos de Dios Tenemos que Vicernir ¿Usted sabe Cuando le está Hablando Dios? ¿Si sabe Cuando Dios Le está hablando Varones? ¿Hermanas? ¿Hermanas? ¿Sabe Cuando Dios Le está hablando? ¿Qué hace Cuando Dios Le está hablando? ¿Cuál es la reacción? ¿O cuál debe ser La reacción? Estar atento A lo que Dios Le está diciendo Y estar dispuesto A cumplir O hacer Lo que le está demandando Pero de igual manera Usted sabe Cuando Satanás Le está hablando ¿Verdad que sí? Bueno Es que yo no sé Si es Dios O el diablo ¿Cómo que no sabe? Entonces ¿Será que está vacío? Porque El Espíritu Santo Por eso dice aquí Juan Que mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo ¿Amén? Y la palabra De Satanás Conociendo Todas estas cosas Conociendo El espíritu Que él tenía Y lo que estaba A su alrededor Oyó una expresión A través de uno De sus amados Discípulos Cuando Jesús Está haciendo referencia A lo que a él Le va a acontecer O el propósito Para el cual Él había venido El diablo Usó La boca de Pedro Así como Dios Usó La boca de Pedro Para decir Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Y Jesús le dijo No te lo reveló Carne y sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Pero ese hombre Estaba vacío En ese entonces Después le dijo Señor Tú vas a ser entregado En manos de pecadores Que ninguna De estas cosas Te acontezcan ¿Cómo es que no Nos va a acontecer A nosotros Lo que está Profetizado Porque no lo está Profetizando el hombre Lo está profetizando Dios Y qué dijo Jesús Ay Pedro Tú si eres amoroso Tú si me quieres No le dijo Apártate Satanás Porque mereces Tropiezo Mereces escándalo Satanás Si el pulvo De vicernil Quien estaba hablando Disierna Quien es el que le habla Por eso Es necesario El Espíritu Santo En el corazón Del hombre Y de la mujer Para conocer Las dos voces Amén El diablo dijo allá Saber Dios Le dijo a Eva O a Varona No era Eva todavía Sabe Dios Que el día Que coma de ese árbol Seré como dioses Conociendo el bien Y el mal No supo discernir ella Que era la voz Del enemigo Amén Como mucha gente No sabe discernir Cuando es la voz De Dios Sino que Este hermano Ahora la tiene Agarrar conmigo Usted está determinando Que lo que está diciendo Lo que está diciendo Es el hombre Está bien equivocado Necesita Entrar en la sintonía De Dios Amén Porque Dios Es el que escudriña Los corazones Y sabe Cuál es la intención Del corazón Del hombre Amén Por eso nosotros Estamos hoy Viendo las cosas Que Dios está haciendo Y al ir A las escrituras Mire 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 lo que dice Aquí el profeta Observe usted El día En el que estamos Viviendo ¿Cuál es la promesa Para este día? Y la pregunta es ¿En dónde estamos? Amén Nosotros Nosotros Nos hemos movido Hacia adelante Dios Es el que dirige Y guía A su pueblo Israel No se movió A la deriva No Dios Los movía La columna De fuego Se movía Israel Se movía Y a dónde Los llevó A la tierra Que él Les había Prometido Fue un camino Largo Y duro Pero por qué Causa fue Largo Y duro Por causa De la rebelión Por no saber Discernir La voz De Dios ¿Por qué A muchas Personas A muchos Creyentes Se les hace Este camino Difícil Cuando Jesús Dijo Mi yugo Es fácil Y ligera Es mi carga Es porque El hombre Y la mujer Lo ha tomado Muy humano Y no ha llegado A comprender Lo que es Dios Cuando viene A disciplinar Vuelvo al principio Es como un padre Quiere lo mejor Para su hijo Que llegue A la meta Dios quiere Que usted Se gradúe ¿De qué Se va a graduar? ¿Cuál es el título Que Dios quiere Que usted alcance? Ser Como él Un hombre Perfecto ¿Será posible? La gente Tiene un dicho Por ahí El único Perfecto Es Dios Sí Está diciendo La verdad Pero ignora La otra parte Que él dijo Sed vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Entonces quiere decir Que si podemos Alcanzar Perfección Si lo podemos Alcanzar ¿Cómo lo logro? ¿Qué hago? Ahí está la regla Aquí está El libro de orden Para alcanzar La perfección Y más ahora Cuando Dios Le ha revelado A usted la palabra Y se la ha abierto Clarita ¿Cómo llego yo A la perfección? ¿Cómo la alcanzo? Oyendo la palabra Sujetándote Al ministerio Que él estableció Hoy Un ministerio De cinco oficios Porque su propósito Es Perfeccionar A los Santos Pensábamos Que al llegar A la santidad Ya todo estaba listo Recuerde Esos santos Tienen que ser Perfeccionados Tremendo ¿No? ¿Cómo es posible? Y usted se pone A pensar Como humanos Que somos Dios Hecho carne Jesús La palabra No ha habido Hombre sobre la tierra Como Jesús Perfecto No se sentó En silla de escarnecedores No anduvo En camino de malos El único Fue él Sin embargo Dice la palabra Tuvo que padecer Y por menos Del padecimiento Aprendió ¿Qué fue lo que aprendió? Obediencia Nosotros Nosotros no podemos Sacarle el cuerpo A eso Muchas veces Les queremos sacar El cuerpo Al padecimiento No Hay que padecer Cosa dura La palabra es Es que Es que Él es orgulloso Y cuando El Espíritu Santo Le declara A usted Yo Orgulloso Mano Eso es para Caer de cabeza Al piso De tristeza Y de dolor Porque usted Dentro de él Como despreciándose A sí mismo Pero era Reconociendo Sus Errores Con su Flaqueza Y ahí fue Donde el hombre Y la mujer Donde Ahí es donde El hombre Puede hallar Gracia A los ojos De Dios Pero mientras Nos mantenemos Orgullosos Y jactanciosos La vida dice Que Dios Abate A los soberbios Pero a los humildes Le da gracia ¿Cuánto bendicen Al Señor Hermano? Alabado sea El nombre Del Señor Entonces Nosotros Tenemos que Movernos Con la palabra De Dios Amén Y si hay que Moverse Hay que Moverse Si hay que Avanzar Hay que Avanzar Y cuando Nos damos Cuenta Que en Nosotros Hacen Falta Algunas Dragmas En esa Simbología De aquella Mujer Que se Ponían Aquellas Diademas Dijo El Señor Aquella Mujer Se dio Cuenta Que le Faltaba Una Dragma Una Diadema Y ella Sabía Que si Su esposo Regresaba Y veía Que le Faltaba Una De esas Dragmas La Podía Repuriado Cuando Esa Mujer Se miró Del espejo Y se Dio Cuenta Que le Faltaba Una Dice Encendió La Luz Y Comenzó A Barrer Toda La Casa Y No Descansó Hasta Que Halló La Dragma Que se Le Había Perdido Y La Encontró Gloria a Dios Porque Si Se La Había Perdido Había Que Buscarla Y Cuando La Encontró Dijo Llamó A Las Vecinas Y Le Dijo Danme El Para Bien Porque Encontré La Dragma Que Se Me Había Perdido Su Matrimonio Estaba En riesgo De No Encontrar Esa Dragma Cuando Llegara Su Esposo Está Repoliada Terrible ¿No? El Esposo Está A Punto De Venir ¿Sabe? Y Está Tan Cerca Que En Algunos Servicios Lo Hemos Vento Paradito Aquí ¿Sabe? Observando Mirando ¿Cuántas Dragmas Tienes? Si Estás Completa O Te Falta Alguna ¿Quién Puede Saber Si Le Falta Una O La Tiene Completa Usted Mismo Y Ahora Dios En Su Misericordia Usa Algún Instrumento Que Dice Se Te Cayó Tal Dragma Perdiste La Paciencia Padre Santo No Tienes Templanza Perdiste El Dominio Propio Que Es La Templanza No Es como Pensaba Muchita Que Hay que Ser Templado No 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 Cuando Se Habla De Templanza Es Dominio Propio Amén Y Cuando Usted Son Cosas Que Usted Tiene Que Ir Ejercitándose Pero Si Se Le Perdió Hay Que Buscarla Porque El Esposo Está Por Venir Y Dice A la Hora Que No Pensáis Y Si La Encuentra O Nos Encuentra Con Fallas En Las Diademas ¿Usted Cree Que Va Para La Fiesta Para Las Bodas Para La Cena No Es Como Un Joven Que Esté A Punto De Casarse Tiene Todos Los Preparativos Todas Las Invitaciones Están Repartidas La Fe Está Fijada Tal Día El Matrimonio B X Con Y Todo el Mundo Está La Expectativa Pero Resulta Que Cuando Llega El Día De La Boda La Noticia Se Corre No Hay Boda ¿Qué Pasó? El Novio Ayó Que La Novia Le Faltaban Varias Dragmas Eso Es Terrible ¿No? La Noticia Comienza A correr Y A correr Y A correr El Matrimonio De X Y Es Que Lo Aplazado ¿Y Qué Pasó? No Hay Una Falta Hay Un Error Y Eso Es Triste ¿Verdad? Y Lamentable Y Comienza La Crítica Y Comienza Las Cosas Y Los Comentarios Y Esto Y Aquello Y Lo Otro Pero Aquel Hombre Con Todo El Derecho Que Puede Tener De Hacer Aquello Él No Está Obligado Porque Él Halló Que Le Faltaban Unas Dramas Dios No Está Obligado A Ninguna Persona Él Él Dado El Requerimiento Ha Dicho Cuáles Son Los Requisitos Y ¿Quién Es El Que Se Casa Con Él ¿Por Quién Viene Él Viene Por Una Novia Por Un Pueblo Por Una Esposa Sin Mancha Sin Arruga Y Sin Contaminación Usted Puede tener Una Camisa Bien Planchada O Un Pantalón Bien Planchado Pero Que Si Está Manchado Lo Puede Tener Lavado Pero Está Arrugado Está Lavado Y Está Planchado Pero Está Contaminado ¿Cómo Detecta Usted Una Contaminación Para Eso Hay Aparatos Dios No Necesita Aparatos Dios Sabe Donde Hay Contaminación Y La Contaminación Que El Espíritu De Dios Está Mostrando Hoy Es Contaminación De Carne Y Contaminación De Espíritus Donde Usted Y Tenemos Que Vigilar Porque La Carne Apera La Carne Amén Y Y Argumento Es Yo Soy Hombre O Yo Soy Mujer Y Tengo Pasiones Y Tengo Deseos Si Pero La Biblia Dice Contrólalos Tráelos A la Obediencia De La Palabra La Biblia Habla De Deseos Desordenados La Biblia Habla De Pasiones Y Todas Esas Cosas Están En Este Cuerpo Pero El Apóstol Pablo Dios Lo Impiró A Decir Esta Palabra Si Por El Espíritu De Dios Hacéis Morir Las Somas De La Carne Viviréis Pero Los Que Viven De La Carne De Las Cosas Que Son De La Carne Se Ocupan Pero Los Que Viven Del Espíritu De Las Cosas Del Espíritu Amén Ahora ¿Cuál Es La Ocupación Suya ¿Cuál Es La Ocupación Nuestra? ¿A Quién Estamos Alimentando? Amén Todo Depende ¿Cuáles Son Sus Pensamientos? ¿Qué Es Lo Que Usted Medita En Su Cama? En Su Cámara Secreta Usted Se Recuesta Y Mire No Hay Hombre Ni Mujer Ni Joven Ni Señorita Que No Medite En La Cama No Importa La Edad Usted Tiene Una Meditación Antes De Cerrar Los Ojos Y Entregarse Al Sueño La Gran Pregunta Es ¿Qué Merita? ¿Cuál Es Su Meditación? Nosotros Tenemos Cinco Sentidos Poderosos Ahí Están Que Que Mueven En Este Ser De Carne Muy Conocidos Pero En El Espíritu Nuestro También Hay Cinco Avenidas Y Sabe Cosa Terrible Que El Diablo Está Usando Hoy La Imaginación Porque Usted Ve Algo Y Comienza Entonces A Imaginarse En Su Espíritu La Vida La Del Espíritu De Vuestra Mente Esta Es La Matriz Y Al Imaginarse Usted Cosas Comienza La Mente A Funcionar De Una Manera Terrible Que Es Tan Rápido Eso Que Usted Se Mueve Por Todo El Mundo En Fracciones De Segundos O De Microsegundos Si La Luz Corre A 300 Mil Kilómetros Por Segundo Imagínese La Velocidad Del Pensamiento Pero Todo Entra Por Aquí Porque Este Aparatico Este Ojo No Se Sacia De Mirar No Se Cansa Usted No Escuchaba Alguien Decir Estoy Cansado De Ver No Quiero Ver Más No El Ojo No Se Sacia Y Para Más Cosas Terribles Lo Que No Debe Ver Eso Lo Que El Diablo Impulsa Ver Y Le Causa Curiosidad Para Ver Pero En Cuantos Problemas Se Mete La Gente Con Lo Que Ve Comienza La Imaginación Amén Por eso La alerta Que está En la Palabra Y Especialmente Para Las Damas ¿Por Qué? Porque Ustedes Son Una Carnada Muy Tremenda Que El Diablo Puede Usar Si Usted Se Deja Usar Por El Diablo Pero También Puede Ser Una Tremenda Herramienta En La Mano De Dios Si Usted Se Deja Usar Por Dios Por Eso La alerta dice Vítase Con Hábitos Honestos Como Una Mujer Que Profesa Piedad Amén Y Como Hemos venido Diciendo El Espíritu Santo Ha Estado Mostrando Cosas Espíritus Que Están Detrás De Personas No De La Calle Personas Que Asisten Acá Algunas No Habiendo Hecho Profesión Sino Que Están Viniendo Y Escuchando La Palabra Y Está Bien Pero Usted Tiene Que Tomar Decisiones Porque Esos Espíritus Comienzan A Trabajar Y Son Muy Sutiles Usted Quiere Que Dios Le De Una Respuesta O Dios Le Abra Camino Dios Le Abra Puerta Eso Está Muy Bien Nosotros Queremos Queremos Que Dios Nos Abra Puertas Que Dios Nos Diga Que Dios Nos Haga Que Dios Nos De Pero ¿Qué Estamos Dispuestos Nosotros A Hacer? Ahí está el punto Amén Miren 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 Que Que Me Insinúant Por Acá Usted No Podría Evitar Eso Porque Eso Es Lo Que Está En El Ambiente Pero Cuidado como si usted lo está provocando por su manera de vestir. Porque hay una palabra profética. El profeta dijo, el diablo ha hecho que la mujer se quite más ropa para usarla. Y ha logrado llevar más almas al infierno que todas las cantinas que puedan haber en el mundo. Con una mujer mal vestida. Ponga a un hombre mal vestido en la calle. ¡Ese pobre loco! La gente le tira piedras y cosas y se burlan de él. Pero ponga una mujer para que usted vea. El cuadro cambia, ¿verdad? La escena cambia porque es una herramienta, es un instrumento que el diablo puede usar. Y va a mirar de gratis, pues no va a pagar. Esas son las cosas que el diablo está haciendo en este edad. Por eso, en la palabra profética le dice a la siga de Dios, vítase como una mujer que profesa piedad. ¿Amén? Con una mujer que cree, le cree a Dios. Una mujer que se ha rendido en sus manos y quiere agradar a su padre. ¿Amén? ¿Y verdad que es bueno recibir palabras del padre o de la madre? Aquella madre, decir, esa hija, no hay otra como, que sea la que, ese hijo, ese es el hijo mío. Pero que cosa es cuando las cosas no son así, ¿verdad? Cuando el padre no se siente con esa satisfacción. Sí, ese es mi hijo, pero ese es un flojo. Ese es mi hija, pero ese es un sinvergüenza. Uy, y ahí es aquella cosa tremenda, ¿no? O se puede desconectar porque es sangre de su sangre, pero ese es un sinvergüenza. Ese es un borracho, ese es un ladrón, ese es esto. Pero cuando dicen las cosas buenas, ¿verdad que se siente algo bueno aquí? Dios quiere expresarse. ¿Amén? Dios quiere expresarse y Dios va a hablar realidad. Dios no es lisonjero como nosotros. Que vemos algo malo y decimos, ¿está bien? ¿Cómo me queda esto? Me queda bien. ¿O sabemos que está bien feo? ¿O bien malo? Te queda bien, te es bonita. No, no, digamos la realidad. No, no, no me gusta. Y pareciera algo, para la gente de la calle, pareciera algo como fuera de lo normal, lo ridículo, ¿no? Que una esposa le pregunte al marido, ¿estoy bien vestida? ¿Te gusta un moverito? Porque ella se debe a su esposo. Y si el esposo le dice, no, 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 no está bien. Ah, bueno, entonces, me va a vestir como tú digas. ¿Para qué está preguntando, pues? ¿Usted no se debe a él? ¿Eso es? Usted está para agradarlo a él. Y ese cuerpo no es suyo, es de él. Y el cuerpo de él no es de él, no es de él, es de ella. Así que no hay problema, la Biblia habla claro, ¿verdad? Que yo soy mío, no, momentico, la Biblia te dice que tú no perteneces, tú eres de ella, y ella es de él. Así que no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de él. ¿Y sabe usted que le vamos a dar cuenta a Dios por lo que hagamos con este templo? Porque ya usted tiene clarificado en la palabra que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es la guarida de los demonios, es el templo del Espíritu Santo. Y si usted o yo destruimos este templo, dice Dios destruirá al tal cuando prestamos a nuestro miembro para el sacrificio de los demonios. No, no, yo no me salí de eso. No es meterse en una cosa de brujo. Usted le sacrifica a los demonios cuando hace algo contrario a esa Biblia. Cuando escarnece, cuando critica, cuando se queja, cuando se lamenta, cuando murmura. A Dios no le agrada eso. Dios dijo, estoy cansado. Le dijo a Moisés, apártate que los acabo. Oye, Dios tremendo. Sí, así es Dios. Por allí estaba un hombre, tipo de Cristo, y dijo, Señor, en misericordia, ¿qué van a decir los pueblos, las naciones? Sacaste a esta gente de Egipto para matarlos en el desierto. Y la intercesión de ese hombre apacijó la ira de Dios. Tremendo, ¿no? Tremenda elección. Pero ahora, ahora, estamos en otra dispensación. aquí está la mano de Dios manifestada. El Espíritu Santo está hablando claro. Como digo ya, le estoy hablando a las claras, no las escondidas. Y les estoy diciendo cuáles son sus problemas. Cuáles son los pasos que tienen que dar si no lo hacen. ¿Qué fue lo que dijo el Señor esta mañana? ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Que vamos a recibir bien? Juicio. Juicio. Cuando habla del juicio de Dios, ahí no hay misericordia. La misericordia de Dios tiene un límite. Y hay una raya, una línea trazada entre el juicio y la misericordia. De un lado está la misericordia y de este lado está el juicio. Cuando el hombre y la mujer cruza esa línea, se metió en problemas. Se metió en problemas. ¿Quién puede abogar por él? ¿Quién se atreve a abogar por una persona que cruza esa línea? Se metió en problemas. ¿Quién se atreve a abogar por él? Por eso esta iglesia ha sido instruida en la palabra. Ya el Espíritu Santo nos ha mostrado muchas cosas acerca de esto y nos está diciendo los pasos a dar. aquí está habiendo un cambio. Y entiéndeme cuando hablo de cambio. No es que estamos dejando la palabra, estamos aplicando la palabra. Cada miembro de este cuerpo tiene que caminar en el orden. Dios está exigiendo. Y si le dijo a Israel límpiense y se limpiaron y conquistaron los que no perecieron. Porque siempre había gente que refutaba aquellas órdenes. Siempre hay esos espíritus entre la gente. Porque no todos son no todos los que están son ni tampoco son todos los que están. Pero solo Dios conoce los corazones. Y yo estoy creyendo que soy uno del Señor. Y usted también está creyendo que es uno de ellos. Amén. Y estamos haciendo el esfuerzo y estamos entrando con ánimo a lo que Dios nos está pidiendo. No queremos titubear. No quiero dudar. Yo quiero creer. Y yo quiero terminar esta carrera juntamente con usted. Y como le decíamos esta mañana no queremos perder uno. El profeta de Dios dijo también no hemos perdido uno. Todos los hemos traído al orden. Y eso es lo que Dios quiere. Que todos entremos. Pero si hay uno por ahí que se revela o resiste a la voz del espíritu lamentablemente el espíritu está para hacer un corte. la jactancia y el orgullo está matando mucha gente ¿sabe? Amén. Y no importa si usted es niño joven adulto o anciano Dios no respeta edades Dios respeta es su palabra. que yo tengo 40 años con más razón. Amén. Si tiene 40 años debería ser ya un maestro y todavía hay que darle tetero. ¿Cómo es posible? Dios está tratando con gentes adultas espiritualmente hablando estoy hablando. Dios no le da o no adopta infantes porque los infantes hasta con una chupeta son engañados hasta con un caramelo y hoy día más terrible con un helado con una merengada que se la ponen bien atractiva y algunas merengaditas por ahí que el diablo tiene bien preparada ¿sabe? que se ven oye tremenda ¿cómo sabrá? Cuidado eso es lo que el diablo está presentando para hacer tropezar a mucha gente pero su bondad está manifiesta a favor de sus hijos simplemente hagamos lo que el espíritu nos está pidiendo y vamos a recibir los beneficios que nos promete ¿cuánto dicen amén hermanos? ¿nos ponemos de pie hermanos y hermanas? son las 7 y 5 gracias al señor por este tiempo gracias por su misericordia gracias por su amor gracias por el señor hablarnos de la manera que nos está hablando piramos al señor señor sigue ¿quiere usted que el señor siga? amén aprieta señor siga apretando porque cuando Dios aprieta es para sacarlo mejor para que salga toda aquella cosa que tiene que salir porque Dios nos quiere puros oye oyemos el viernes lo ve la uva lo ve los cueros del odre Dios no quiere odres viejos odres nuevos porque lo que Dios está dando está reventando una cantidad de cueros viejos que están llenos de carnalidad y de grasa y de todas aquellas cosas que están dañando el vino amén por eso el fuego de Dios que fue una cita que leímos esta mañana amén creo que era en Isaías Isaías 33 con esto estamos terminando ajá verso 14 los pecadores se asombraron en Sion Sion es la novia los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien es fuego consumidor quien es Dios quien morará con el amén tremendo quien de nosotros habitará con las llamas eternas quienes son esas llamas eternas no llama a sus ministros como los llama llamas de fuego ¿quién habitará con las llamas eternas el que camine justicia el que habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacura sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias mira hasta donde se ha corrompido el mundo mira hasta donde se ha corrompido la iglesia hasta por escuchar propuestas sanguinarias ¿ah? el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de roca será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos ¿cuánto dicen amén? él nos bendiga oremos padre celestial que bueno eres aleluya bendito seas ser sinceros vosotros yo estoy ahí yo estoy ahí aleluya bendito sea tu nombre estamos delante de ti señor alabándote y glorificándote reconociéndote solo tú eres solo tú eres dios hay un pueblo que está delante de tu presencia hombres y mujeres señor en esta vida mortal que vivimos pero con una esperanza bendita de inmortalidad sabiendo padre celestial que este hombre interior se va renovando de día en día mientras este exterior se va desgastando pero tenemos una gran promesa viene la hora señor cuando este cuerpo mortal será absorbido por la inmortalidad cuando lo corruptible será absorbido por la incorrupción se cumplirá la palabra que está escrita sorbida en la muerte con victoria somos el pueblo más bienaventurado somos la gente más privilegiada señor nuestras cuerdas han caído en lugares deleitosos ayúdanos señor te pedimos padre que nos guardes que nos mantengas en el lugar señor de humildad y sencillez de corazón que no levantemos nuestra alma a la vanidad señor ni tampoco que juremos con engaño señor que nuestras palabras sean si, si no, no que hablemos lo correcto que oigamos lo correcto que caminemos por la senda correcta señor ayuda a cada hombre y cada mujer en esta tarde te agradecemos por tus beneficios te agradecemos por tu bondad señor guárdanos caminemos a la luz de tu rostro y tu sigue operando sigue obrando a favor de tu pueblo sigue alineando tus ovejas seguimos creyendo en tu gran poder que es el poder del Espíritu Santo te damos gracias por tu bondad en este día por tu gracia concebenos la fortaleza concebenos oír tu voz recibir la palabra prepáranos para la actividad de mañana con los ministros y el martes señor toma control y dominio padre dirígenos señor glorifica tu nombre aparta todo obstáculo toda barrera todo impedimento mueve a tu siervo señor inquiétalo señor para que puedan estar oh Dios en esta reunión podamos ver oh Dios tu poder manifestado tu gloria presente moviéndose alrededor de tus siervos los ministros gracias te honramos y te bendecimos pedimos tu protección al salir en nuestra oración el transporte para cada hermano y hermana regresar a sus lugares apareganos señor las cosas que faltan para la reunión tu muevas cada instrumento cada pieza para que todos estén allí en su lugar para atender a nuestros hermanos con gozo y satisfacción en el nombre del señor jesucristo lo pedimos amén y amén Dios le bendiga abraza a su hermana a su hermanito nos despedimos hasta el martes cuando estaremos aquí a las 5 recuerda que vamos a estar a las 5 de la tarde para comenzar el martes Dios le bendiga gloria a Dios cantamos el himno de despedida a Dios que el salvador os guarde a Dios que el salvador os guarde y con su gracia os conserve a Dios y hasta el otro culto que el Señor que el Señor hace su paz amén y amén por allá caigo y amén Televisora virtual Ebenezer La señal que viene de Dios